Juego amigos, abriremos figuras de 6 pulgadas de Avengers de la línea Legends de Hasbro, así que acompáñenos, estamos en el Museo Art Toys. Y bueno, estamos con Hugo, ¿cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están Juego amigos? Oigan, estamos muy felices, muy emocionados porque tenemos figuras de Hasbro Legends de Avengers, ¿verdad? Así es, vamos a empezar con... Como ustedes lo pidieron, la serie de Cool Obsidian. Entonces, pues vamos a darle su respectiva. Uy, me vas a encomendar esa misión, Huguito. Ok, a ver. Tú puedes, tú puedes. Y listo. Te cambio. A ver. Ay, qué bonito. Vamos a comenzar, vamos a ir sacando una por una. Vamos a ver cuál tenemos. Ant-Man, amigos. ¿Cómo ven? Vamos a empezar con ese chamaquito. Vamos a empezar a hacer la descripción. Muy bien. Para que luego no digan que no les hacemos caso. Lo pidieron, aquí está. Cool Obsidian la Vav. Y tenemos al grandioso Ant-Man de la película Ant-Man and the Wasp. Entonces vemos el arte, la caja está muy padre, tiene los colores referentes a la película. Están manejando rojo y amarillo. De este lado tenemos todo el arte de la caja. Nos dice qué piezas necesitamos para armar este personaje que es Cool Obsidian. Y pues vamos a proceder a abrir este. En este todas las figuras tienen, no es el mismo caso que con Avengers, que Iron Man venía como exclusivo, solito. Así es. Este son, de hecho son seis piezas con las que formamos a el Build a Figure. Entonces vamos a empezar aquí. Lo abrimos igual, de manera lateral. Por fin lo vamos a abrir. Y listo. Me llama mucho la atención la escultura de la cara. Sí, está muy padre. Vamos a abrir. La posición del empaque primero me gustó mucho, que venga agarrando el casco. Porque normalmente te ponen el accesorio en alguna de las otras partes de la caja. Entonces aquí está muy padre cómo hicieron el display, justificando el por qué tiene el casco en la mano. Vemos que aquí tiene el logotipo de Hankim Enterprises, ¿no? Algo así es. Y vamos a proceder a sacarlo. ¡Wow! ¡Padre está el traje! ¡Fenomenal! Ya vamos a ponerlo aquí. Vamos a empezar por este. Ahorita seguimos con el casco y demás. No, hombre. Está padrísimo. Es que me impactó mucho. Ajá, porque ya habíamos abierto anteriormente un Ant-Man. Pero que hayan adaptado el traje de la nueva película, me gustó mucho los detalles. Está increíble. Vamos a verlo. Lo voy a girar un poquito. Les voy a dar la espalda porque es un boxing y no lo hemos visto. Pero vamos a empezar desde la cara. Híjole, mira. Sí, tiene... Está hecha la cabeza en dos partes. Está padrísimo. Igual ya con los del mundo cinematográfico están haciendo un trabajo espectacular. Si se puede ver, vean todas las texturas que tiene el traje. La tela, las coderas. No, hombre. Ahora están impresionantes. Y ahora lo que me gusta mucho es esta nueva tecnología que están usando. Yo creo que renderían ya la cara literal. Y les estampan como la impresión porque todo el rostro está perfectamente detallado. Recordemos que son juguetes, pero la calidad es increíble. Y luego la sonrisa, esta picarona que tiene. Sí. Ahora sí. Eso es muy Paul Rudd en realidad, pero aún así lo aterrizaron muy bien. Lo aterrizaron muy bien. Vamos a revisar los puntos de articulación. Para empezar, el pelo es un molde y la cara es otro. O sea, eso está espectacular. Luego tenemos la cabeza, arriba, abajo, un lado al otro. El cuello, todo el peto que tiene aquí, con toda la textura. Este, el cinturón, la articulación del abdomen, por favor. ¡Sí! O sea, se oyen perfectamente los engranes, las trabas que tiene ahí para que se atore y no se vaya de frente o de respaldo. Y vamos a que escuchen el sonidito. Escuchen cómo se oyen perfectamente. Se oyen clic, clic, clic. Gira la cintura. Los brazos, también la articulación está genial. Tenemos en hombros, arriba, a un lado, al otro. Gira. Gira perfectamente. Gira el brazo, el codo. Tenemos otra vez ya las dobles articulaciones que ya nos están malacostumbrando mucho estos chicos de Hasbro. Ahora sí. Ya este. Yo le sigo teniendo miedo. No, usted, tú no tengas pánico. Está padrísimo esto. Luego, no, luego las piernas igual, hacia afuera, hacia adentro, arriba, abajo, gira el muslo. Doble articulación otra vez en rodillas. Tenemos la articulación en pierna, en pie, tobillo. No, está, híjole, está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y tiene los botones, vamos a ver si tiene los botones para, tú los ves. Ah, para activar el, a ver. Se supone que hay, bueno, daría a entender que por como tiene la mano que está apretando, estaría apretando el botón. Pero no viene alusión en ningún punto. Ah, bueno. Ah, no. No, no, no. Pensé que sí. No, no viene. Ajá. Pues fuera de ese detallito está, no, está padrísimo. Siento que tiene la misma, el mismo nivel de articulación que el Spider-Man que ya habíamos visto de la línea de Avengers para Thanos. Así, este, nada más le faltaría el del lomo. Ah, el, sí, el, en atrás. Sí, esa le faltaría, a ver si quieres el lomo plato, exactamente. Ahora voy a sacar mientras el casco, nos falta detallar esa parte. ¡Wow! ¡El casco también está! ¡Qué padre está! Y ven más el detalle del casco ahorita, vean, ¿no? Vamos a acercarnos a la cámara para que vean el detalle del casco, por favor. Está súper bien hecho, los tonos, las líneas rojas, la pintura está muy, muy bien. Las antenitas, bueno, simulando antenas que son como unos cuantos también están muy bien. La boca, no, no está espectacular, espectacular, espectacular. Hugo, tú que eres experto en esto, a mí me da miedo intentar hacerlo. Quitémosle la cabeza para ver si se puede poner el casco. Vamos a quitársela, vamos a quitársela, incluye la pierna del BAF. Entonces vamos a quitarle la cabeza. Ah, sí, le vamos a poner el casco. No, hombre. Me gusta mucho este que en el blister se ve muy como opaco y ya lo sacas y la pintura está muy padre, brilla muy bonito. Está muy brillosa, está muy padre, si lo pueden ver. Incluso esta pieza puede ser un uno a uno. Ajá, ¿ves? Es una escala correcta, un uno a uno. A ver si cambia de... ¡Ugo, qué brillante eres! Para eso nos pintamos. Entonces, no, este está genial. Juego, amigos, no pueden perderse esta colección de Cool Obsidian, de Hasbro, de Marvel Legends. Está muy, muy padre. Ay, no sé qué más decir. Está... Me dejó sin palabras, literal. O sea, todo el detalle, todas las líneas, todo el traje. Es una réplica muy bien llevada, muy bien. Recuerden, hago hincapié en que estos son juguetes, o sea, son para que los niños los disfruten, pero que tengan las dos partes de los dos mundos. O sea, que pueda ser un coleccionable con la... que nos den toda la escultura que represente, que lo pueda ser un coleccionable, que lo pueda jugar tus hijos, que lo puedas jugar tú. O sea, la resistencia de la pieza es muy buena. No es una pieza que si se te cae como otra se te va a desarmar. Todo ese tipo de detalles lo hace altamente coleccionable. Búsquenlo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, tenemos otra figura. Esta línea trae otra. Vamos por la segunda. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Black Widow en modo batalla! Ahora nos tocó... Ya lo dijiste tú, ¿para qué repetimos? Lo dijiste excelentemente bien. Tenemos a Black Widow. De la película igual a Avengers, Infinity War. Y pues vamos a proceder. Vemos que la caja viene con todos sus accesorios. Tenemos aquí al parecer el pecho de Cool Obsidian. Y podemos ver aquí el arte. Que se ve muy guapa Scarlett Johansson. En su papel de Black Widow. Aquí atrás tenemos como un display del personaje con todos los personajes que conforman esta línea de Marvel, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrirla. Abrirla. ¿Oíste? Sí. Entonces sacamos del lado. ¡Tiririrín! ¡Tarán! Y ella trae el fondo con el logo de los Avengers. Está bien chula. Ahora sí, Hugin. Haznos los enojes tú. Vamos a empezar. Y... Oh, está así vino amarrada. Para que no se la lleven. Para que no se la lleven bien amarrada. Está impresionante la escultura. Tiene un chorro de... ¿De accesorios? ¡Oh, my God! No, bueno. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Vean, por favor, la pintura de la cara. O sea... Vean nada más. Miren, nada más. Lo que viene. Nada más. Lo que viene. Está preciosa. Los detalles del traje. No, no, no. ¡Qué bonita figura! Está increíble. Igual otra vez nos ponen dos... Está hecha de dos moldes. El pelo es uno. También está pintado el pelo para darle un sombreado y se vea aún más real dentro de lo que se puede. La cara está padrísima. Viene con esta tecnología que están usando ahora que los deja irreales a las figuras. Y pues vemos el traje. O sea, el chaleco. Tiene... Se puede. A ver si lo pueden alcanzar. A ver en la cámara. Es como una pieza aparte. Se abre y se ve de inmediato el traje de... Que está abajo el como... ¿Qué sería? Un overol. Ajá. Un jumper. Se ve increíble. El chaleco normalmente... Siempre nos los han... Dado el accesorio. Siempre viene en un color sólido. Aquí podemos ver que tiene tres colores. Está el verde. Está el negro. Y tenemos aquí los plateados de los cerrajes. Incluso hasta el del zíper. O sea, está irreal, irreal esta pieza. La articulación igual de la cabeza, arriba, abajo, un lado al otro. Los brazos. Vamos a ver. No sé si tenga la articulación en la... Oh, sí. Ya tiene. O sea, tiene la articulación en el abdomen para doblarla. Obviamente se detiene un poco por el detalle del chaleco. Pero está increíble. Fíjate que esta pieza ya la había visto, bueno, en tiendas y demás. Pero fuera de la caja es... Está hermosa. Es otro boleto. La articulación. Tiene articulación en codo. Este nada más tiene una. Gira el brazo arriba y abajo. Las muñecas también. Está un poco más reducida esta de articulaciones. Esta pieza comparada con el que acabamos de ver de Ant-Man. La cintura gira derecha, izquierda. Las piernas de la misma manera. Un detalle. Trae en el cinturón toda la unión hacia la... ¿Cómo se le llama? La bolsa que tiene amarrada en la pierna. La funda, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que aquí guarda los bastones. Ahorita vamos a ver los accesorios. No hemos visto aún. El detalle de las botas es sorprendente. El tacón. Todo, todo está genial. Aquí sí tenemos la doble articulación otra vez de... En las rodillas. Está muy padre también para... Darle más posición de ataques. La ponen volando así. Y les va a dar un fregadazo. Y recrear la escena donde atacan Okoy contra Próxima. Midnight, exactamente. Contra Próxima. Midnight quedaría excelente. Vamos a ver los accesorios. El bastón fue algo que me llamó mucho la atención. Sí, exacto. Esa misma cara, exacto. Porque en el blister se ven separados. Y te lo ponen en el empaque junto. Sí, está genial. Dos por uno. Eso. Está genial. Vamos a ver qué más tiene de accesorios. A ver, estos quiero ver qué son. Tiene manos intercambiables y... Trae aquí un accesorio que ahorita tenemos que adivinar de qué es. Vamos a... Trae dos. Son armas. Son, ajá, creo que son un taser. Y estos van aquí adentro. Así es. Sí. Aquí van. Discúlpenos, juego míos, que no nos acordemos del nombre del arma, pero... Están geniales. Estos van aquí. Tiene donde guardarlo. Y luego vamos a ver. Tiene aquí... Este lo podemos poner aquí perfectamente. Los bastones. Es Carlos Johansson. Y Black Widow, a diferencia de Ant-Man, trae manos intercambiables también. Que es el juego justo con el que se hace... Los puños. Nada más el detalle de los puñitos. No está... Híjole, sí me ganó esta pieza, ¿eh? O sea, honestamente, la vieja es... Yo me gustaba más en pelirroja, ¿no? Pero ahora... Ya esta es de las favoritas. Ahorita después de abrirla... No, no, no. Los dedos. O sea, se tiene... Los dedos están separados. O sea, no están... Nada más tres. Tenemos uno... No sé si lo alcancen a ver. Uno suelto. Híjole, está... Está muy padre. Volvemos al mismo detalle que con Ant-Man en cuanto al traje. El traje no es sólido. O sea, no está plano. Tiene texturas. Y todas las líneas de los detalles... Ay, es que eso me encanta de Legends. Creo que en olas que hemos visto anteriormente, esta supera mucho en tecnología en la escultura, en las caras. Yo me estoy haciendo mucho hincapié en eso porque está sensacional. O sea, de verdad, tienen una realidad muy grande, muy fuerte. Sí, o sea, estás en lo correcto. Y pues tenemos... Yo podría seguir horas platicando de esta pieza que está fenomenal. No más en cuántas posiciones la puedes poner, el display es excepcional. Pero tenemos que seguir con el siguiente Marvel Legends que es Malekith. Esta es la versión del villano, no sé si se recuerda, es en Thor. Que sale el villano con la cara blanca y todo esto. Este ya había salido anteriormente. Este había salido en... Salió en una caja exclusiva de Asgard, de San Diego Comic-Con el año pasado. Y ahora nos lo ponen aquí nuevamente con unas variaciones de pintura para que el otro siga siendo coleccionable también. Bien, vemos aquí el arte. Este está basado en los cómics. Es un dibujo más sencillo. Tenemos de este lado el display del personaje de Malekith. Y igual los personajes, la numeración de cuáles se necesitan para hacer a Cool Obsidian. Y pues vamos a proceder a abrir esta pieza. Herramienta unboxeadora. Herramienta unboxeadora, próximamente en sus tiendas favoritas. Me gusta mucho el arte que tiene la cara. Sí, la letra aquí de Avengers. Esto no me ha fijado. Cambia el logotipo, como podíamos ver en las otras. Avengers Infinity War, Avengers Comic. Todo eso está genial, genial, genial. Y vamos a abrir a este personaje. Uy, esta está muy padre. Miren, vean, juego amigos. Aquí viene la A de Avengers, de Mundo de los cómics. Y ¿qué tenemos aquí? Viene el arma. No la había visto, viene el arma de Cool Obsidian. Y incluye el brazo. Que ahorita los vamos a ver a detalle. Y vamos a sacar a... ¡Oh! ¡Diez! Perfecto. Como ven, es una acróbata. Ya, por naturaleza. Y vamos a ver este. Híjole. También otra vez el pelo en voz. Incluso ya hasta le ponen, si lo alcanzan a ver, tiene como unos, un poco de pintura en blanco para darle más toques más de detalle y realismo. La cara está muy padre. La escultura de la cara me gusta mucho. Esa sonrisa como... De carona de... ¿Sabes que te voy a hacer algo y...? Perverso. El cuello, este viene en una sola pieza, junto con las sombreras. Está muy bien. La pintura muy bien montada. Viene incluso hasta con... Como con un sombrero. Ah, no, no es un sombrero. Hay como un solecito aquí. Ajá, pero viene como en degradado. Sí. En rojo y aquí invertido. Viene como una marca de agua, ¿no? Es muy, muy sutil la marca. La falda que tiene, la textura está muy bien también. Las articulaciones, la cabeza, a pesar de que el pelo está bastante, bastante largo, no impide que lo podamos poner en distintas posiciones. Trae... Esto sí sube muy bien aquí. Sube junto con la hombrera. La hombrera está floja para que pueda subir. Luego tenemos la articulación igual en el hombro, arriba, abajo. Laterales. Tenemos doble articulación en codo. Tenemos la articulación en muñeca, arriba, abajo. Gira perfectamente. Otra, mira, y también tiene su como engrane que hace que... Y que se quede en la posición que queremos sin que pierda... Sin que se vaya de cara, de frente. Tiene aquí esta pequeña bolsita, su cinturón, la falda, la articulación está muy bien articulada, igual de las piernas. Tiene doble articulación en las rodillas, la articulación... Ah, tiene articulación aquí también en el tobillo. Tiene articulación en la pantorrilla y en el tobillo. Exactamente. En la pantorrilla y en el tobillo. En los dos tobillos, en las dos pantorrillas. Puede tener distintas partes anatómicas. Su mano. Incluye su espada. Espada. Espada que parece... Tiene doble... Sierra. Sierra. Destapado. Y está corchos. Corchos. Sirve de gato. Bueno. Vamos a ponerla. Me gusta que en la pintura no hay errores. Es decir, al tener tan marcado la división de un rojo vino, un rojo sangre más potente, no está este chorreo de sangre, de color, de sangre, de color de en ningún, en ninguna de las dos gamas. Está muy padre. Sí, está muy bien. O sea, ya han aprendido yo creo de... Incluso hasta las rebabas. Cada vez se nota menos. O sea, es increíble cómo ha avanzado la tecnología y qué bueno que nos la hacen llegar, ¿no? Y de hecho tienen un estilo de pintura, o bueno, en esta línea, por lo que hemos visto, tiene un estilo de pintura que, de no ser porque la articulación uno sabe dónde están, parecería una estatua muy pequeña. Sí, no sé, cada día las ocultan más. Ni en Ant-Man ni se ve, ni en Black Widow están. Aquí también no es la excepción, pero están increíbles. Están muy bien cuidadas. Y pues, a ver, Uguín, de los tres que hemos abierto, ¿con cuál te quedas tú? Ay, ahora sí está. ¿A verdad? Ahora sí está muy difícil. Híjole, yo creo que... Black Widow. ¿Con Black Widow? Sí. Ay. Ant-Man y Black Widow. Ok, yo sí me voy directamente con Black Widow y bueno, tenemos el arma de Cool Obsidian. Vamos a dejarla por acá. Y ya tenemos tres piezas del BAF, pero no se despeden, Juan, amigos, que próximamente vamos a terminar de abrir esta línea y armar completo a Cool Obsidian. Recuerden que estamos en el Museo Art Toys, en la calle 5 de Mayo, número 23, Colonia Centro de la Ciudad de México, para que se vayan a dar una vuelta, ¿verdad, Uguín? Así es, abierto de lunes a lunes, ahorita que estamos en época de vacaciones, vengan, estamos abiertos de 11 de la mañana, 7 de la noche, vengan, conozcan el museo, está espectacular, y pónganos sus comentarios, los leemos, no olviden. Y díganos cuál de estos tres ha sido su favorito. Yo me despido, soy Marisol, muchas gracias, Hugo. No, gracias a ti. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.